¿Por qué naufragó la lancha en Higuerote? Pero antes te pido que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like y sin mucho pedir comparte el video. Autoridades de los diferentes cuerpos de seguridad continúan en la búsqueda de la embarcación Thor y de los cuatro pasajeros que faltan por localizar al tiempo que adelantan las averiguaciones para determinar por qué ocurrió el náufrago. La lancha salpó de Ciudad Balneario en Higuerote, Estado Miranda, el viernes de septiembre a las 9.30 de la mañana, con ocho pasajeros a bordo, según reporte de Protección Civil Miranda. El destino era la isla La Tortuga, sentido La Horchila. La distancia aproximada entre ambos lugares es de 101 kilómetros, lo que equivale a unas 56 semillas náuticas. Lo que presumimos fue que una fuerte ola impactó con el casco de la lancha y dañó parte de la estructura. A partir de ese momento comenzó a audirse, señaló un funcionario al pitazo este 8 de septiembre vía telefónico. Las autoridades también conocieron que en medio de la emergencia los hombres improvisaron una balsa para tratar de salvar a los pasajeros. ¿Por qué náufrago la lancha en Higuerote? Las primeras investigaciones indican que presuntamente una fuerte ola impactó el casco de la lancha y dañó parte de la estructura. A partir de ese momento comenzó a audirse, las autoridades continúan la búsqueda de cuatro personas restantes.